Música Y de pronto mi amor, si yo te entero, la luna se va a mudar Si tú no vienes, yo no te voy a dar de llana Que yo te entero, yo no te voy a dar de llana Yo te entero Música Y de pronto mi amor, si yo te entero, la luna se va a mudar Si tú no vienes, yo no te voy a dar de llana, yo no te voy a dar de llana Que yo te entero Música 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 Música